El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Bienvenidos y bienvenidas a Cosas que Pasan. Hoy, como siempre, tenemos muchos hechos para comunicarles a ustedes, pero particularmente estamos entusiasmados porque mañana miércoles es precisamente la instalación del decimoprimer Congreso Internacional de Desarrollo Rural Sostenible y lógicamente tiene por emblema y por lema es la seguridad alimentaria en el desarrollo sostenible y sustentable. Para ello se están haciendo todavía inscripciones en las oficinas de la Secretaría de Orden Agropecuario y Desarrollo Rural de Palmira y un teléfono que se les puede facilitar es el 270 96 25. Al evento, naturalmente, se espera que concurra, si no el titular del Ministerio de Agricultura, uno o dos de sus delegados en importancia jerárquica para que asuman la representación de la cartera ministerial, pero también para que se sumen al esfuerzo de llegarle a la comunidad agrícola y pecuaria con innovaciones de comportamiento en su forma de adelantar proyectos productivos que les han sido de alto beneficio y que para ello están trabajando las distintas secretarías agropecuarias del país en el orden territorial. Mañana se cumple, naturalmente, ese gran encuentro de los emprendedores campesinos del municipio de Palmira. Allí estarán haciendo presencia, pero también haciendo que se tenga para el jueves siguiente el inicio de la edición 44 de la Fiesta Nacional de la Agricultura en Palmira. Sabemos que es la fiesta grande de los palmiranos que convoca internacionalmente a muchos expositores, pero que igual lo hace en el contexto nacional y que a ello van a concurrir seguramente personas de altísima experiencia que complementan cada uno de los esfuerzos que se hacen para que el evento luzca de la mejor forma como ha sucedido hasta el año inmediatamente anterior. Y con un lema muy particular de los campesinos cosechando vida, pues naturalmente la administración del alcalde Jairo Ortega Zamboní realiza entre este jueves y el lunes festivo próximo la edición 44 de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Para ello se estará contando con amplia y variada programación que ha sido permanentemente supervisada en su elaboración por el alcalde municipal con su equipo asesor en esos campos. Y por supuesto también del disfrute que van a tener los asistentes a los distintos escenarios en la variada programación para propios y visitantes que disfrutarán de espectáculos que van desde Corfe Palmira, Corporación de Ferias y Fiestas de Palmira, a espectáculos que conforman naturalmente las ferias y fiestas de la municipalidad. Los asistentes al Coliseo de Ferias tendrán la oportunidad de disfrutar igualmente un permanente proceso expositor agrícola, pecuario igualmente, gastronómico porque Palmira tiene ya un renombre en ese campo de la atención al visitante y también es parte de la culinaria que se trabaja de manera constante en nuestra región. Para ello se cuenta además con una exposición agrícola, gastronómica, cultural e infantil, entre otras, que son parte de la programación de la Feria Nacional de la Agricultura. De acuerdo con lo que ha dicho la gerente de Corfe Palmira, que es la Corporación de Ferias y Espectáculos de la Municipalidad, Yasmín Hernández, pues naturalmente su iniciación este jueves se hace ya con el tradicional Congreso Internacional de Desarrollo Rural Sustentable y la Seguridad Alimentaria. Se cumple en el Centro Cultural Guillermo Barna y Materón desde las 7 y 30 en la mañana y posteriormente en las horas de la tarde del mismo jueves el turno será para la cabalgata. Recordemos que el desfile de carrozas con las candidatas al reinado cívico, que son 29 en total, pues tendrá además el atractivo del reinado nacional de la agricultura y la bienvenida a los expositores en el Coliseo de Ferias y Fiestas Álvaro Domínguez Vallecilla. Igual el viernes siguiente, en el Teatrino del Coliseo de Ferias, se cumplirá la inauguración oficial de la Fiesta Nacional de la Agricultura, evento que contará con la presencia del alcalde Jair Ortega Zamboní, naturalmente, la gobernadora Ilian Francisca Toro, y luego el mismo escenario servirá para la coronación de la Reina Cívica 2019. De otra parte, el sábado 17 se destacan eventos como el desfile Palmira, una expresión cultural que realizará naturalmente la agroindustria del municipio y a través de la maquinaria del sector agropecuario, pues se cumple una especie de matiz que va a servir de convocatoria a despertar esa vocación agrícola y pecuaria que de pronto en la juventud todavía no le ha sido inculcada, pero que vale la pena decirles, esta es la muestra de lo que fueron sus antepasados y hoy estamos engrandeciendo la tierra con cada una de sus participaciones delegadas. El lunes 19, que es feriado, culmina la feria, con actividades, con exposiciones caninas, esquinas, algunas presentaciones artísticas locales, donde se le ha dado cabida a ese valor artístico musical de la región, donde los cantantes populares nuestros y compositores, porque los hay también, con mucho talento, pues naturalmente exponen allí su creatividad, participan de manera muy alegre a despertar el resto del entusiasmo que pueda ser escaso en algunas ocasiones, pero que para eso están ellos, contagiando de alegría y haciendo una especie de promiscuidad entre la alegría y la nostalgia para resaltar la importancia del evento. Ese día es la clausura del Universo de los Niños, un espacio reservado al interior del mismo recinto ferial para todos los menores. Y vale destacar que la feria al interior del Coliseo tendrá presentaciones totalmente gratuitas de artistas nacionales e internacionales y quienes deseen asistir a ese tipo de espectáculos y ya pueden adquirir la boletería que está controlada en www.palmira.com. Eso es bueno. Aquí estamos hablando de la Fiesta Nacional de la Agricultura, pero estamos hablando del Congreso Internacional de Desarrollo Rural Sustentable y Seguridad Alimentaria, algo que en todo caso sirve para que mejoremos el stand de la alimentación, para que conservemos ese propósito vocacional de la agricultura y para que nos sintamos muy orgullosos de estar recibiendo como anfitriones a mucha gente que viene de distintos lugares del continente. Estamos en cosas que pasan, hagamos una breve pausa para que retornemos con más de importancia en esta entrega informativa. Es dando cumplimiento al Acuerdo 068 del 2017 que creó el Comité Municipal de Libertad Religiosa de Culto y Conciencia. Hoy pues le damos curso a eso con este primer foro, socializando el comité. Pienso que esto es importante en cuanto a la convivencia, la igualdad, el respeto que cada uno de los grupos religiosos tiene, tratando de que no haya enfrentamientos ni conflictos entre los distintos grupos, sino el respeto. Me parece muy importante porque hablar de la libertad religiosa es de gran provecho para la ciudad y eso genera paz. El propósito fundamental es marcar la diferencia en la ciudad de Palmira y obviamente que haya una inclusión social en otros como pastores, como ministros. Esto tiene que calar hacia el futuro y vamos a tener una mejor sociedad. Por Palmira, vale la pena trabajar. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. AcuAoccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuAoccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Por estos días, la comunidad, tanto urbana como rural, se pregunta casualmente en algunos momentos de la presencia de las personas que llevan la vocería de un medio de comunicación, si se ha venido cumpliendo fuera de su sector de influencia con esa fumigación espacial, que es algo que ha venido siendo programada en varias etapas, tanto del año anterior como el comienzo del presente. Y por estos días, de nuevo, han estado tratando de cubrir los espacios que, desde luego, son parte de ese programa de fumigación espacial para ahuyentar los mosquitos que son transmisores de una cantidad de flagelos endémicos que nos van a preocupar y que si nos llegan en determinado momento de defensas un poco imprevistas, nos van a afectar demasiado. tanto que ya está con nosotros el ingeniero sanitario Diomedes Escamilla para pedirle que nos dé por lo menos un minuto de la explicación de este trabajo tan importante. Sí, bueno, buenos días. Sí, nos queremos manifestar que ya iniciamos la fumigación espacial en vía pública en los diferentes sectores del municipio de Palmira. Esa actividad nos la han solicitado intensamente todos los palmiranos y es una acción complementaria a la acción que venimos realizando en forma conjunta con nuestro personal técnico y con personal de la unidad ejecutora donde estamos realizando el tratamiento de inspección de los sumideros con el fin de reducir la proliferación de larvas y, obviamente, eliminar el sanco adulto. Posteriormente a esa etapa, ya venimos con el equipo de fumigación. Hemos iniciado en la comuna 7, en los sectores rurales de Juanchito, en el sector de Tienda Nueva, La Cascada. Estamos dando el cumplimiento a todas las comunas y tratamos de dar el recorrido al 100% de los diferentes sectores del municipio. Es una jornada un poco despendiosa porque tenemos muchos sectores de las diferentes comunas y estamos dando cumplimiento a esta necesidad de la comunidad y también complementar el ciclo del tratamiento en todas las actividades contra el dengue, seca, chingón, guía. En forma complementaria, venimos también realizando otro tipo de actividades de la campaña de zoonosis, donde se están recibiendo vacunaciones cada ocho días y estas vacunaciones se vienen realizando en combinación con los diferentes líderes. Cosas que pasan naturalmente dentro de este ejercicio que acabamos de conocer por parte de la Secretaría de Salud Pública Municipal con una fumigación ambiental que nos parece de gran importancia dentro de los parámetros que fija precisamente el Ministerio de Salud Pública de nuestro Gobierno. Esto hace parte de lo que tanto se ha solicitado y tanto se ha respondido por parte de las autoridades de salubridad en cabeza del alcalde Jairo Ortega Zamboní. Pero tenemos también otros hechos de las cosas que pasan en nuestra región y que cuando pasan aquí también tienen algún interés no solamente regional sino nacional e internacional. Por ejemplo, en el Congreso Internacional por los logros de seguridad y convivencia en el que participó Palmira con delegaciones importantes pues tenemos que reconocer que igual hubo delegados de países europeos y que se sumaron allí a España, Canadá, Austria, Honduras, República Dominicana y siete más de Sudamérica. Esto lo habíamos comentado oportunamente pero es el caso de retomar el tema porque nos parece de tal importancia que ese primer Congreso Internacional de Territorial Convivencia y Desarrollo pues esté organizado esta vez por la Policía Nacional de Colombia y que se coincida en afirmar que Palmira es una de las dos ciudades no capitales que han sido invitadas precisamente a participar de estos ciclos conferenciales que nos dejan tanto conocimiento y que nos hacen por supuesto comprometernos aún más con la defensa del medio ambiente, con la permanente vigilancia de los recursos naturales renovables no contaminando el agua, tratando de cuidarla y esquivando que quienes de pronto quieran desconocer estas buenas normas lo hagan de manera subrecticia como ocurre muchas veces a veces se contamina el agua en las cabeceras de su nacimiento pero después metros, kilómetros más abajo seguramente estamos bebiéndola como agua tratada y no será del todo tan potable como se espera y como se percibe que el ser humano deba recibirla pues en este caso se ha coincidido en afirmar además de que Palmira es una de las dos ciudades no capitales invitadas al evento que la Administración Municipal, las fuerzas del orden que están integradas por la Policía, por el Ejército, por la Aviación la justicia y la comunidad todos unidos en un solo propósito constituye el elemento primordial naturalmente para lograr importantes resultados en materia de lucha contra la delincuencia mire usted hasta donde vamos nosotros que refleja una ostensible e histórica reducción de los índices de criminalidad por los que muchas veces personas de pronto con no toda la información requerida critican o desconocen pero la verdad es que el Congreso reciente permitió compartir las mejores prácticas internacionales en relación con los modelos de gestión esos modelos de gestión policial que son tan amigables que son tan precisos pero que a la vez son tan técnicos pues naturalmente que proyectan a las ciudades invitadas como en el caso particular de la nuestra Palmira como un espacio para la vida y para debatir allí sobre la gobernabilidad y la seguridad también la convivencia aplicable en las principales ciudades del país tomando como base las experiencias más exitosas de las que podemos hacer gala en estos momentos valdría la pena destacar algo y es que estando representados de la manera más adecuada con muchos valores pues el evento es parte de una iniciativa estratégica que contribuye naturalmente a la transformación de la gestión policial desde un enfoque puramente regional que se espera trace una hoja de ruta para la construcción de la seguridad y convivencia en este caso en el suroccidente colombiano varios alcaldes del área que acabamos de mencionar han estado prestos a comentar positivamente la participación de Palmira y el resto de ciudades comprometidas en esta nueva práctica de estar apoyando cada uno de los planes que se les expongan y que comprometan naturalmente esa convivencia sana que tanto se respira en el ambiente social pero que a veces en la práctica tiene sus altibajos que hacen que desluzca un poco el esfuerzo de las autoridades cuando nosotros como comunidad no apoyamos con seriedad y con respeto cada uno de los actos que nos hagan que estemos inducidos a estar prestando la colaboración con denuncias oportunas que no nos vayan a comprometer la policía garantiza además eso que den las informaciones puede ser personalmente puede ser a través de cualquier otro sistema y tiene la persona la certeza de que su identidad no solamente personal sino la identidad de residencia del sector y de otras fórmulas que se dan alrededor del ser humano no sean conocidas públicamente para que no corran los riesgos que suponen algunas personas y que en algunos casos no propiamente en Palmira puedan haber sido la resultante de la falta de compromiso particularmente hagamos otra breve pausa para que conozcamos de estos mensajes y volvamos con la nota de cierre que nos parece de vital importancia que todos conozcamos antes del mediodío es dando cumplimiento al acuerdo 068 del 2017 que creó el comité municipal de libertad religiosa de culto y conciencia hoy pues le damos curso a eso con este primer foro socializando el comité pienso que esto es importante en cuanto a la convivencia la igualdad el respeto que cada uno de los grupos de los grupos religiosos tienen tratando de que no haya enfrentamientos ni conflictos entre los distintos grupos sino el respeto me parece muy importante porque pues hablar de la libertad religiosa es de gran provecho para la ciudad y eso genera paz el propósito fundamental es marcar la diferencia en la ciudad de Palmira y obviamente que haya una inclusión social nosotros como pastores como ministros esto tiene que calar hacia el futuro y vamos a tener una mejor sociedad por Palmira vale la pena trabajar lo mejor de la vida viene del agua incluso la vida misma agua occidente una empresa sólida y moderna al servicio de la región con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad con un equipo humano para el que usted es lo más importante que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente agua occidente entregamos lo mejor en cada gota vigilada superservicios del 15 al 19 de agosto cuadragésima cuarta fiesta nacional de la agricultura jueves 15 de agosto gran cabalgata de apertura viernes 16 de agosto reinado cívico y super concierto sábado 17 de agosto willy gonzález el charrito negro de agosto de agosto domingo Me está matando el dolor Lunes 19 de agosto Los hermanos Medina Amor prohibido Porque yo soy Y Jason Jiménez Cada noche disfruta con artistas locales Y con la entrada al Coliseo Disfrutarás de todos los conciertos Invita Jairo Ortega Zamboní Alcalde municipal Y Corfe Palmira Por Palmira Vale la pena disfrutar Igual es importante que conozcamos Que el cuerpo de bomberos voluntarios De la ciudad En nuestra Palmira querida El hospital Raúl Orejuela Bueno Lógicamente El comando del distrito de policía Con sede en nuestro territorio Y patrullas del ejército colombiano Además de la policía Estarán permanentemente Cumpliendo sus puntos De convergencia Para estimar la seguridad De quienes nos visitan Pero igual De quienes vivimos en Palmira Y nos desplazamos Con ocasión de la fiesta grande De cada año La fiesta nacional de la agricultura Y lógicamente De los eventos Como ese decimoprimer Congreso Internacional de Desarrollo Rural Sustentable Que nos parece de grande importancia ¿Por qué? Porque vienen observadores internacionales Porque se dejan prácticas Muy expeditas Que pueden ser adoptadas Por los campesinos productores Que hoy están exponiendo En nuestra región Pero que mañana Pueden mejorar la productividad Pueden alcanzar prácticas De experiencia externa Y con ello Empezar a generar Más oportunidades De productividad Más generación de empleo Más posibilidades De abaratar el costo de vida Y naturalmente De compartirlo Con las comunidades Que conformamos Naturalmente Cada uno De los territorios A los cuales pertenecemos De modo que Hay absoluta garantía De la autoridad nuestra Hospitales Para cualquier emergencia Está todo el programa Listo para entrar En eventuales Momentos de atención Y servicio Igual Los bomberos Voluntarios De nuestra ciudad Cuatro máquinas Extintoras En caso de cualquier Conflagración Que se pueda presentar Cualquier tipo De alarma Que podamos De pronto percibir Que ojalá No se presente Pero están allí Los bomberos Especialmente Capacitados Para curar Cualquier amenaza De esta naturaleza La policía Que permanentemente Está Haciéndose Al reconocimiento De la comunidad Tratando con Voceros De la misma La confianza Con que se debe Tratar De un lado Hacia otro Y viceversa Para que Conjuguemos esfuerzos Para que Podamos combatir Todos La delincuencia Para que nos Unamos Y Tengamos La certeza De estar aportando Algo Muy positivo Para nosotros Y para que Cerremos ¿Por qué no decirlo? Recordemos Entonces Que además De esto Pues el visitante Puede tener La tranquilidad Además de utilizar Sus vehículos De uso particular Que las empresas Transportadoras También estarán Redoblando Numéricamente La capacidad De localidades En sus buses En sus vehículos De transporte masivo Entre La ciudad de Palmira Los municipios Del entorno Incluida la capital Valle Gaucana Porque Estas son cosas Las que pasen Que pasen De su La ciudad de Palmira De su Y De su